Hoy vamos a hacer un conector para nuestra Elite AR190. Necesitamos un conector de media, un terminal de 125 amperios en cobre. Necesitamos un conector de 3 octavos para el equipo. Procedemos a medir nuestro conector o terminal de cobre en el conector de media. Vemos que no entra, entonces hay que hacer una perforación un poco más grande. Procedemos a utilizar el taladro inalámbrico. Y vamos a perforar nuestro terminal de cobre de 125 amperios. El cual nos va a servir para hacer la conexión del cable. Aproximadamente un metro de cable para este proyecto. Entonces ya procedemos, ajustamos, revisamos que si nos entra. Ya aquí procedemos a meter el conector o instalar el conector en nuestro cable. Utilizamos una ponchadora, en este caso hidráulica. Para poder hacer el ponchado o el remachado en nuestro terminal al cable. Que nos quede bien sujeto y quede un contacto bien hecho. En caso tal de no tener esta máquina, pues vamos a hacerlo en la prensa. Podemos hacerlo en la prensa. Ajustamos, podemos también utilizar un hombre solo. Algo con que ajustar bien el cable. Y ya aquí procedemos a instalarlo al conector de media, el hembra. Siempre debemos hacer un buen ajuste para que haya un buen contacto en los terminales. Ya en el otro extremo vamos a hacer la instalación del conector macho de 3 octavos de los pequeños. Este extremo del cable o conector va instalado en el equipo. Ya que el equipo es de conectores pequeños, de 3 octavos. Y necesitamos ensayarlo con nuestra antorcha que es de conector de media. Entonces por tal razón estamos haciendo este cable convertidor, por así decirlo. No olviden siempre poner la laminilla de cobre para no trozar nuestro cable a la hora de ajustar el tornillo del terminal. Ya procedemos a hacer el ajuste. Otra cosa antes de poner el conector, no nos olvidemos poner la goma que en ocasiones se nos puede olvidar. Y ya procedemos a hacer la conexión o el apriete del tornillo. Y ya instalamos la goma que tiene unas ranuras, unas guías y las metemos a presión. Y listo, ya nos queda el cable o el convertidor listo para usarlo. Esta es la parte que va del equipo, el conector de 3 octavos. Y la otra parte ya queda con conector de media, del más grueso, para poder instalar nuestra antorcha. Y hacer las pruebas correspondientes a la máquina en el proceso TIC por raspado. Entonces ya vamos a ver qué tal lo hace. Esta es la antorcha que usamos. Y bueno, vamos a pasar a la prueba. Bueno, otra cosa que no nos puede olvidar es encintar la parte del terminal que queda descubierta para evitar contactos de pronto en la mesa de trabajo. Y entonces así evitamos accidentes. Y así nos quedó nuestro conector. Ya vamos a proceder a hacer la prueba. Vamos a hacerlo en lámina calibre 20, a un amperaje de 20 amperios. No olviden siempre seleccionar el modo de proceso TIC en la máquina. Y ya aquí vemos que lo hace muy bien. Esto es TIC por raspado. Recuerden que la antorcha lleva la llavecita en la punta para abrir el paso del gas. Y listo. Ya aquí quedó la prueba. Nos quedó funcional. Y vemos que la máquina lo hace muy fluido. Entonces nos vemos en un próximo video. Espero que sea de mucha utilidad.